Vamos a probarle a la independencia de Colombia, 20 de julio de 1810. Y nos llevamos a probar la historia, a ver si, ahí nos vamos. En 1810, Colombia si no existía, los espanos les mandaban haciendo lo que querían, a investigar las protestas que todo el pueblo proclama, Antonio Villavicencio, llegar directo de España. Para hacerle un homenaje a este lindo caballero, a los hermanos morales, secuestraron un florero, mis hermanos valen llorentes, nos hemos ido a pesar, y enseguida los creyos se pusieron a pelear. Como era día del mercado, esa noche se acorrió, y la gente lo miraba, a todos con un grito, queremos cabrido abierto, que se haga una reunión, abajo de esa persona, el doma el reinado español. El Virre, y Amar y Bordón, se negó a su petición, pero cambió su respuesta, al rey de la generación, o sea, se velo y gómez, se tomó la bocería, y se conformó la junta, como el pueblo lo quería. Mi cama se nos quiere, se llama la carmonel, un poco grande de rocillo, aquí está su papel, amaneciendo el vencido, el alcanero es quemada, y el grito de independencia, en todas partes son ahora. Espero que les gustara, lo que pasó en nuestra tierra, ya en 1810, eso fue una berraquera, muchas gracias a los héroes, que se encontraron por dar, la libertad tan preciada, y hasta aquí voy a acabar. ¡Gracias!